y ha dicho en fin ahora no por lo que aparte ha empezado estoy estoy es que me levanta por agua para te puedes ir a por más agua milan no te saca aquí no me he puesto agua de verdad estaba viendo una cosa ha empezado eh mira bueno se cae uno ya ya voy a penales me da igual todo eso es nikki yo creo que voy a ir a calliope que suena muy bien no que pensaba ella polemita por eso los polemita será partizano no no que la ha fumado tío con la ansiedad avanzada de tomar las casitas al venezolano a huelchávez no el otro como es maduro no no que la ha fumado tío ah vale vale si que la ha fumado ese tiene el cañoncito pequeño las casas pero ese no lo saco con el fearon el cañoncito pequeño si y las tropas de choppe no pero este lado tenemos un okv contigo midlander hay hay dos de cada de cada el de la west la la ¡Perdemos un punto de captura! ¡Move el cup! ¡Retirada! ¡Maldita sea! ¡Que alguien nos... ¡Tengo órdenes soldados! ¡Atención! ¡Move el cup! ¡Corre! ¡Nos está haciendo picadillo! ¡Tomad ese punto! ¡Granadas de fragmentación ya disponibles! ¡Joder! ¡Arreglada! ¡Celotón preparado! ¡No mata! ¡Maldita sea! ¡Que alguien nos saque de aquí! ¡En marcha! ¡Celotón preparado! ¡Abatid los congranados! ¡Celotón preparado! ¡Granadas! ¡Granadas! ¡Vamos maldita sea! ¡Vamos maldita sea! ¡Celotón preparado! ¡Quiero que controle en esta partida! ¡Quiero que controle en esta partida! ¡Llegan nuevas órdenes! ¡Órdenes! ¡Vamos maldita sea! 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 ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Lo acaban de defender! ¡Vamos maldita sea! ¡Vamos maldita sea! ¡Vamos maldita sea! ¡Vamos maldita sea! no puedes abrirlo a todos los sectores pues lag, vengo lag toma ¿me puedes descubrir? vamos a pensar los dos granada, granada, granada ah no, es de fuego saco el antiaéreo ya tengo órdenes soldados quitando minas no tienen mortero, voy con los con los ptrs pero aunque no tengan vehiculo eh ordenes vamos, moveos Ana, como te escucho otra vez osea con el agua te la quito bebe despacio nos van a dar órdenes parad y prestadme atención saco una ambulancia a ver, palurdos, prestad atención ¿tú la has sacado? entonces saco yo la antitan atención ¿dónde la vas a poner? ¿dónde está el mortero? voy para allá voy para allá salgamos de aquí a ver, palurdos, prestad atención a ver, palurdos, prestad atención voy con el antiaéreo voy con el antiaéreo voy con el antitanque mierda equivoco de botón voy a la R para reforzar y la T vamos vamos alto, alto, alto corriendo conduce, coño nos tranquean afrontad las armas vamos, que te revienta con la perfora avanzar, ponen cañones en los lados el evento no me esperaba aquí la antiaéreo acaban de destruir un vehiculo ligero va voy a ver si le revento yo el médico vamos maldita sea en marcha, nos movemos vamos voy a adelantar la ambulancia ¿tienes cocineros para darme un cazo desenecedario? a ver porque quiero reventarle el anti el antino el médico desde aquí con el antitanque granada moveos adelante en marcha nos disparan moveos id a esa zona corred id para allá vamos maldita sea entrad y dispersaos en marcha en marcha maldita sea que alguien nos saque de aquí en marcha en marcha nos atacan nos atacan nos atacan acaban de comunicar un acceso pero son preparados preparados moveos id a esa zona atacarles con granada que me esta curando cuantas casas esta tío adivinamos aclarar las dos 2 y los aquí en el lado de estar pero la mía hay un ametrallador atrás la perotma que tiene alantero Tomad esa arma, ¡por aquí! ¡Corred! ¡Sí! ¡Dirigidos a esa posición! Voy a por los escorros. Por detrás. Ya solo hay mil nene. Estoy forzándome en tu ambulancia. Un poco que me quede ver. Nos han cortado la línea de suministro. A ver, soldados, en marcha. Cambio de planes. Nos han cortado la línea. No nos podemos reforzar. Voy a cogerlo. Un metrallador aquí... Sería bien. No puedo reforzar el antitanque. Tengo el antitanque ahí... ...pero no puedo reforzarlo hasta que no tomemos el punto de atrás. ¡Cubrid el avance! ¡Asegurad esa posición! ¿Dónde está esa casa? Metrallador. 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 Traigo el comandante. ¡Cubrid el avance! ¡Cubrid el avance! ¡Cubrid el avance! ¡Vuelve ahí, rodeo! ¡No hay granada! ¡No hay granada en el mortero! ¡No hay que ser por los antitanques! ¡La dama! ¡No hay granada en el mortero! ¡No hay granada en el mortero! ¡Marcha! ¡Ya! ¡No hay que ser por los antitanques! ¡No hay que ser por los antitanques! ¡In para allá! ¡Corre! ¡El contacto enemigo se marcha! ¡El contacto enemigo se marcha! ¡Sí! ¡Elón preparado! ¡Rompemos el contacto! ¡Rompemos el contacto! ¡Adelante! ¡Salid de allí! ¡Atención! ¡Están atacando por el flanco! ¡Vamos de marcha! ¡Coged munición! ¡Los malos! ¡Los malos! ¡Los malos! ¡Los malos! ¡En marcha! ¡Los malos! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Moveos poder! ¡Moveosками! Saco un sub y cargas contra la... Viene la ambulancia, la ambulancia está sobrando ahí. Contra la base, contra lo que tiene en la derecha, ¿vale? Que tiene un mayor antiguo aéreo, pequeñito. Bueno, saco otro. ¡Granadas! ¡Van matado a la dotación de artillería! ¡Moveos! ¡Ida a esa posición! ¡En marcha! ¡Retiraos al puesto de mando! ¡Ya gananadas! ¡Venga, vámonos! ¡Lellano! ¡Listado ligero, listo para actuar! ¡A ver, recoged! ¡Avanzamos hacia contacto! ¡Venga, vamos! ¡Preparaos para el combate! ¡Venga, vamos! ¡Muchas! ¡Venga, vamos! ¡Coged munición! ¡Nos vamos! ¡Luida está ese territorio! ¡En marcha! ¡Acabad por esta... ¡Ya! ¡En marcha! ¡Op! ¡Hip para allá! ¡Controlad la zona afetando! ¡Ametralladora empezada! ¡Muchas! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Joder! ¿Llanzo yo a una artillería? ¿La tiras tú? ¡No! ¡Vamos! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Vamos! Mucha ayuda Eso me recuerda a ese video Un video buenisimo de paso Yo yo artillería a la otra No puedo sacar mucho más al tanque porque tiene una tira al lado Estoy viendo que lo ha pegado al lado del edificio Y que le puedo tirar las cargas Fuerza de disparo contra eso Un catioza Tanque A ver si puedes pillar ese antitanque, voy a sacar yo otro Mierda Un botón de windows Acabemos con esto Que alguien conduzca Han llegado los refuerzos Vamos a trabajar, prepárate, no te separe Cañón antitanque listo para actuar Escuchad Escuchad Cacho preparado Cacho preparado Que nos vamos Vamos con la apurada No necesito No necesito No necesito No necesito Que coño no se resaltaba Por gracia la carga Se ha cargado el muro Que... Retirada Fuera de aquí Comar Por aquí Correta de joder Unidad de destruir A dos es que no pillaron antiguos Unidad de destruir Que no es que no pillaron antiguos No es que no pillaron antiguos No son antiguos Tenad vuestras de recoger Ah, regalito Que les voy a entregar Otro Ana Córtate bien Tira Tiro Avión de reconocimiento A ver por donde quiere pasar Han atacado a mi comandancia Preparado Cámbiale 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 Tiro Todavía se desda Tenemos un depósito O partners Depósito itadas Trabajando El Cars A un León Cámbiale Eso es fricción El clothing ¿O coge el antitanque? Eh, coge, coge Tengo uno, eh, si... ¿Quieres pillar tu piedra? Claro Los coches que se vientan La ametralladora Es el, eh... El Brumbar, pero ágil No hace tanto daño a primera andanada, pero... Contundente, ni tiene tanto blindaje, pero... ¿Te cuidas? Qué maravilla Lo que alcanza que tienen, tío Tiro ahí Y esto, que disparas andanadas Y ahora dices, pues, los muevos Siguen disparando la andanada en el mismo sitio Que estaba disparando Qué maravilla Pero es majestad No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Venga, caliope Ya un segundo caliope va a ser abusar, no No hace demasiado Que no No, 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 no A nada, a sacar otra cosa Hagámoslo, muchachos Tarker ¿Para qué? Te voy a decir uno Con los penales que necesita tanques, tío No, no, no Ehh Ey, ya Panzer IV, ¿qué pasa? En marcha, señoritas Vamos a recoger Pues que se le ha puesto el puchero Tengo que regalirlo Hasta luego, médica Venga, vamos, preparados para el combate Venga, vamos, preparados para el combate Ahí viene el Pater Quartz Y cuatro segundos Venga, mis escorts, vamos Madre mía, qué dolor Hay pocas enfermedades en el frente Se levantaba la médica, tío Hay pocas enfermedades en el frente Voy a montar más casas por la mitad De aquí detrás, que no se la espera No la pongan en el mismo sitio No puedo reciclar el edificio de lo KV, tío Miren los récords the record ah mira ya vienen dos pendientes A los alemanes les quedan 100 puntos, vamos a ver muchachos, comprobando todo, ya, venga, vámonos El estufo de ese secuelo, otra gasa panita ¡Vamos! ¡Llegan! ¡Ocupaos de esa arma! ¡En marcha! ¡Ordenad vuestras espacias para mirar! ¡Vamos a trabajar! ¡Entrad en ese pindado! ¡Nos atendemos con esto! ¡Esto ya pista mejor! ¡Id para allá! ¡Corred! ¡Listos para moveros! ¡Deprisa! ¡Preparaos! ¿Alguien ha visto a un tirador? ¿Querés casa podemita por otro lado o qué? No. Tenemos que ir a la ambulancia. No, la apoyamos bien. No, qué bonition. Lo malo de la casa podemita, como dices, es que tenemos que estar protegiéndola y con laYeah con la ambulancia la podemos hacerte. No, que vaman a protegerlas! Pero me refiero a que no tenemos que estar en un sitio estático, que nos dispienzan de monedas, nos movemos. Ya, pero si estamos con 10.000 casas, o sea, que podemos volver de casa en casa. Va ocupando lo que quieres, ¿no? Está bien eso. Ah, perdido el oficial. Según un informe, hemos perdido una unidad. No, no, no. Pues coetes alabas. Llevanos hasta ese punto. Las órdenes, vamos a arrancar. A ver muchacho. Calibre 75! ¡Vamos! Aquí la base. Ya se ha tirado menos colante. ¡Sí! ¡Ha funcionado! ¡Ahí estáis! Ya se ha tirado menos colante. 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 Y si es que esto no saben jugar, mira. Vean mis penales los del Panzer IV. Es que no tiene tampoco mucho. Si es que los penales no le da tiempo de maniobra. El tío está centrado en el tanque. Cuando se da cuenta que la infantería que tiene al lado es la que es, pues hasta luego. Podemos apagarme. ¡Sherman preparado para partidarmar! ¡Venga, vamos! ¡Preparado para el combate! Atentamente. ¿Que? Casa Podemist. Joder, no va a dejar una casa, que no se hace, o va a configurar todo a su combi. Todos los podemos, tío. Hay cuatro ahí, en la boca de la base. Ya estoy tirando ya con los estos también. En fin a ver, tenemos que sacar otro calio para que no recupere disparar. ¿Quién queda ya, tío? El Lucas, o sea, los dos KV. Vamos a sacar los KV, vamos a sacar los KV, vamos a sacar los KV. Manos a la obra. Sobre todo, los KV, los KV le van a dar encima. Ya van a cerrar, te lo voy a tomar por culo. ¡Esperad, corre! ¡Lotación preparada! Cerra de escotilla, avancemos hacia... ¡No, esa casa podía ser por la mitad! Coge el antiaéreo, hombre, súbete. Súbete la ambulancia. Vamos a hacer trolling ya. No, destruya, hombre, no. ¿Qué sigue? No, hombre, no. A ver lo que mola ahí, hombre. Un antiaéreo ahí. Su propia base, defendernos con él. ¿Dónde hay tanques? Va, ahí me plantaría. No, no. Ahí va el cohete. No, de nuevo. Los disparan. Va, ve, del co... Er messed up. Control Vanessa memories inciertejero. Oli, gaccordo. Solo les quedan 25 puntos. ¡Ah. ¡Ahhh! Aquí puedo saltar el... ¿El B4? No, ha reventado la caja de delante. La parabola era demasiado grande. El siguiente tiro ya sí que le puedes dar, ¿no? ¡Claro! Pero mira, sí, mira, mira, una carga ahí. No se va. ¡Qué abusón! ¿Cuánto daño le quita la caja? Bueno, le quita todo. ¡Vamos a trabajar! ¡Ahhh! ¡Ah! No tienen tankers, tío. ¡Déjalo! ¡Para! ¡Encima no trae a este enemigo! ¡No! ¡No te caen atacando ustedes! ¡Joder! ¡Venga, vamos! ¡Preparados para el combate! ¡Muchachos! ¿Listos para movernos? ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Conductores! ¡En marcha! ¡Vamos! Y, ¡Vamos! ¡A ver! ¡Ya duele de cuatro ahí! A ver si hace algo. ¡Ahora! Yo creo que sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí se cae! ¡Claro! Uno ha caído el 5 en topino. El otro, ¿qué? Yo llevo un poco a esos ahí Bumba Cuidado caliente Escriado a ellos ¡Ponlos en marcha! Nada, vamos a meter edificios ¡Salid de ahí! ¡Los preparados de garante extranjera! ¡Tácanos de aquí! ¡Arma preparada! ¡Fuego! ¡Los armados preparados para participar! ¡Apágalos! ¡Ordenes! ¡Acabemos con la esquina! ¡Que alguien conozca! ¡Los armados! ¡Madre mía! ¡Hemos derrotado a los alemanes! ¡Jajajaja! Bueno... Eso no se dice Está bien, está bien ¡Más camuflaja! ¡Más camuflaja! ¡Más camuflaja! ¡Más camuflaja! ¡Más camuflaja! ¡Más camuflaja! ¿Sí? ¡Más camuflaja! Asesino de equipo El Obus B4 Me he cargado 8 Unidad más valiosa El Escob 47 Unidad más valiosa Batallón disciplinario 88 bajas enemicas Es que son Es que Es que más ha matado Africano ¿Qué pasa? Que ha sido el que más ha matado 194 Seguido por Meta150 143 yo No, pero a poco no se va Estaba la puta ahí al principio Que se desmolaba Como un Among Us